hola bienvenidos a mis antojitos mexicanos yo soy armando y el día de hoy les tenemos una receta pues una receta que nueva para nosotros le vamos a preparar una torta con estos tipo este bolillos que ven acá en eeuu medio raros están los bolillos pero bueno nosotros vamos a preparar una torta estilo acá de los united states así es de que bueno que de qué va a ser la torta pues bien fácil va a ser de pollo pollo enchilado y nosotros ya aventajamos un poquito aquí ya tenemos el pollo cocido aquí nada más es cosa de desmenuzarlo para guisarlo los ingredientes que vamos a ocupar acá tenemos chile guajillo pues depende de la cantidad que vayan a hacer de pollo pues es la cantidad de chiles que van a ocupar igual de ajo tenemos el ajo acá y vamos a poner un pedacito de cebollita por que nos faltó poner aquí entonces eso el este el chile guajillo nada más se va a poner a cocer ya que se coce pues se licúa junto con el ajo y con la con el pedacito de cebolla ok y sería todo ya de ahí pues para acompañarlo aquí tenemos un poquito de queso fresco un poquito de crema agria su respectiva lechuguita y pues ya le vamos a agregar hay una salsita encima aparte no lo que es el chile este que vamos a sacar a que vamos a licuar aquí este lo vamos a guisar para el pollo para guisarlo y para que agarre un sabor especial porque muchas personas les gusta comerse el pollo nada más así lo cocen y lo desmenuzan y un derecho no tiene tanto sabor así yo prefiero siempre darle un sabor extra una guisadita con algún otro ingrediente para que agarre otro sabor más mejor así de que esa va a ser la receta de hoy de lo que sí estamos seguro es de que nos va a quedar de las de hay papá mira lo que te vas a comer así que vamos a comenzar amigos vámonos y bueno amigos pues ya estamos listos ya molimos el chile ya lo pusimos a freír con un poquito de aceite y ahora vamos a agregar el pollo para que se guise todo ahí y agarre todos esos sabores ricos le vamos a dar una guisada por unos cuantos minutos ahí ya que termine de guisar pues regresamos con el siguiente paso y bueno amigos aquí tenemos ya este nuestro bolillo le vamos a agregar nosotros un poquito de de este de mayonesa para que agarre otro saborcito también rico rico lino a mí me gusta que lleve mayonesa que sepa entonces este lo vamos a poner en este pomal que está aquí para que se vaya dando una calentadita y lo que está acabando de guisar ya está hirviendo ya está listo por aquí también tenemos un poquito de frijol frito negro que acabamos de freír ahorita para si le gusta acompañar pero a mí no a mi esposa si le gusta con el frijol negro ella se lo va a preparar a su gusto a mí no porque a mí se me hace que el momento que le pongo el frijol le va a quitar el sabor del guisado entonces yo prefiero que tenga puro guisado y que no tenga este el frijolito así de que ya no más que esté listo nuestro pan y nos preparamos nuestra torta y bueno amigos ya estamos listos con el pan ya se doró miren ya quedó un poquito doradito de acá y acá también entonces ay 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 bueno pues vamos a tenemos nuestro plato de bajar el vamos a tomar un poquito vamos a limar este plato por acá donde no nos estorbe y aquí porque lo que vamos a hacer es que le vamos a poner así mero miren ahí está vamos a apagar el frijolito se queda y aquí quedó miren así nomás entonces vamos a la mesa a ponerle poner los demás ingredientes y bueno amigos pues ya estamos listos por acá vamos a ponerle un poco de lechuga crema agria el tecito y la salsa no más deje el que la búsqueda salsa porque se me quedó por allá y bueno le iba a poner salsa este que hicimos otros pero mejor voy a usar la la tapa tío así que posible nada más miren nada más qué chulada esa es la tortuga la tortuga ninja ahí está y bueno pues llegó el momento de darle el visto bueno primero lo vamos a probar así sin picante y después con picante ya se me hace agua la salida provechito amigos bien rico eh está bien rica bien buena y si vieran el el pan como está de suavecito está está rico esta se mira un poco raro de la forma que los hacen aquí pero están está bien bueno el pan está bien suavecito bien agarró un sabor crujiente así de lo doradito está muy bueno muy bueno el pan y con la salsita esta bueno pues quedó mejor eh mucho mejor otra probadita más mmm lo que tiene que se atasca uno todo con este con esta torta ya le va uno mordiendo le va uno mordiendo y lo va apachurrando apachurrando y le va sacando todo para arriba se va saliendo todo y se va tirando una mordita más y ya con eso a ver mmm está demasiado bueno amigos eh bien rico me gustó mucho el pan también dice que no lo había probado ese pan está rico muy suavecito una textura rica rica así de que pues ahí quedó nuestra versión de las tortas con pollo enchilado que nos quedaron de las de ay papá mira lo que te vas a comer los invitamos amigos para que la hagan en su casa prepárenla algo nuevo algo diferente no ya ven que en vez se acostumbra uno a estar comiendo las mismas cosas todo el tiempo así pues de vez en cuando cae bien preparar alguna cosita diferente así que esta sería una buena opción los invitamos para que la preparan en casa a ver qué tal les parece a ustedes y también los vamos a invitar a que se suscriban a este canal den click a la manita para arriba al me gusta al like también denle click a suscribirse compartan el vídeo y nos vemos para la próxima adiós y mientras tanto yo me voy a tener que seguir sacrificando con esta torta de pollo enchilado que nos quedó de las de ay papá mira lo que te vas a comer nos vemos amigos adiós adiós mmm 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 ¡Hum!